Uno en estas instancias, históricamente, ha echado mano a un recurso que yo creo que está aburrido por la circunstancia del viejo propósito de hacer balance. Permanentemente a lo largo de nuestra historia hicimos balance. Y hacer balance está afectado por una cuestión que yo quiero referirla a propósito de la carta y en un hecho episodico que alguna vez relaté o hace poco con algunos compañeros. Un consumado periodista me mostró una cantidad de papeles que tenía un informe que le entregó el jefe de redacción para que relatara o para que hiciera una crónica, un informe. Y lo primero que preguntó este periodista consumado es a favor o en contra. Con los mismos elementos uno puede escribir y puede incluso hasta pensar a favor o en contra. Así que hacer un balance de estas elecciones, compañeros, va a estar irremediablemente teñido por el carácter que le querramos dar. Algunos con cierta visión apocalíptica, bueno, pueden hablar razonablemente incluso de un proceso de pérdida y otros de acumulación y otros tomarán posiciones intermedia. Pero esto es lo que interesa. Realmente cuando uno hace un análisis, y que creo que podríamos reflejarlo en la carta, es el análisis de cuáles son los horizontes que se abren a partir de un determinado acontecimiento, como fue el de esta instancia electoral. Y aquí creo que habría que volver a discutir algo que nunca se puede agotar, que es el tema de la lucha hegemónica. Yo no voy a hacer acá un discurso de la anciano, pero sí voy a decir que en esta lucha por la hegemonía hay un factor que sí debiéramos analizar, que es el factor de la asimetría. Aquel elemento que produce un relato o una actividad desde una de las partes y que determina un efecto en la otra parte, y que si se invierte en el orden de las partes, el efecto no es el mismo. Cuando nosotros vimos que el diputado Rossi era agredido a piedrazos, y había una justificación, los muchachos del campo están calientes, decítenme. O cuando le tiraron un botellazo por la espalda a Kunkel, o cuando derramaron la leche en las rutas argentinas. Y esto, si lo hubiéramos producido, o si se hubiera producido el mismo, exactamente el mismo hecho, desde el gobierno hacia algún sector de la oposición, imagínense ustedes el desastre en que estaríamos subidos. Ahora, este dominio de la asimetría, que a mí me parece importante analizar, ¿se debe a factores exclusivamente económicos? ¿A poderes económicos? ¿Se debe a factores o a poderes meramente comunicacionales? Me parece que este es un análisis que no puede escapar a una discusión al respecto. Nosotros, como conclusión de este hecho hegemónico, vemos instalados en los medios de comunicación y en la calle misma, cuando alguno de nosotros atira a arriesgar la opinión de que, bueno, sin el kirchnerismo, la verdad, las conquistas se caen. Y nos tildan de terroristas, como que queremos imponer el terror, el miedo en la sociedad. Pero paralelamente, como espejo a esta condición asimétrica, nosotros vemos, y podemos contactarnos con los duros datos de la realidad en el escenario político, que un tipo convertido ahora en alguien que apoya, digamos, los poderes porque está midiendo bien, pronuncia muy suelto de cuerpo en la famosa reunión con los empresarios que hay que restablecer las buenas relaciones cordiales con los sectores del empresariado rural. ¿Esto qué significa? Bueno, significa anular o bajar por lo menos las retenciones. ¿Y cuál es la traslación política de esto? Menos recaudación fiscal, por lo tanto menos inclusión. Este mismo personaje dice cosas tremendas, como volver a restablecer las conversaciones con los organismos multilaterales de crédito. Las traducciones, pues romances, es volver a endeudarnos. Y volver a endeudarnos en el correlato político tiene un montón de implicancias más que las económicas. Volver a ser monitoreado, por ejemplo. Volver o dar confiabilidad a las empresas. ¿Qué significa esto? Menos Estado. Más de regulación. Bueno, todo este tipo de cosas a nosotros no nos tira como efectos crudos. Pero ¿por qué no podemos nosotros responder con la misma crudeza? Porque el efecto de la dominación mediante el dominio de la asimetría implica que el que es dominado es consternido a tomar un papel permanentemente defensivo, permanentemente defensivo. Ahora, el hecho que en estas circunstancias nosotros nos podamos plantear podemos pasar a la ofensiva diciendo crudamente si acá no hay kirchnerismo viene una etapa de desocupación. Si acá no hay kirchnerismo viene de vuelta el endeudamiento. Si acá no hay kirchnerismo se acaba el fútbol para todos. Por ser, digamos, primario. Si acá no hay kirchnerismo seguimos con la estigmatización de las minorías diferentes. Esto hay que salirlo a decir porque me parece que en estas circunstancias no hay forma de salir del entrampamiento de la asimetría. Yo creo que acá hay una cuestión que tiene que ver con los miedos. Yo me voy a permitir, y no quiero dilatar más la reunión, con un ejemplo del que es pródigo nuestro amigo Horacio, que hoy no está, pero en este caso yo no me voy a referir a un taxi. Pero en una circunstancia, en un comercio, yo escucho un pronunciamiento ahí de un tipo que no conocía a nadie, no nos conocíamos, que empezó a hablar pestes de esta presidenta, a esta animal y qué sé yo. Entonces yo me permití decirle, señor, mire, yo entiendo que usted pueda no estar de acuerdo con la presidenta, pero lo que no entiendo es por qué usted supone que nosotros vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué usted supone este escenario en donde yo no me voy a sentir agredido y lo voy a agredir como usted me está agrediendo a mí? Entonces el tipo me dice, mire, yo pienso que todo el mundo piensa así. Digo, bueno, está bien, pero la realidad no dice eso. Digo, pero dice, además, ¿por qué usted me va a agredir? Digo, bueno, mire, usted tendría que por lo menos plantearse algún tipo de miedo en estas afirmaciones. Y el tipo me dijo, no, mire, yo no les tengo miedo, ya no les tengo miedo. Les tengo bronca, pero no miedo. Entonces yo reflexiono, antes nos tenían bronca y nos tenían miedo, y es bueno que ahora no nos tengan miedo, pero entre paréntesis, entre nosotros, es tan bueno que no nos tengan miedo. Bueno, dejo esta cuestión planteada, tendría que agregar otro tipo de cosas, pero lo voy a denunciar acá. Gracias.